Solo nueve años pensaba si viviría Mientras me repetían todo mejoraría No había pensado claro y creo que me mentían Pasaban los años y los problemas me seguían Hola gente, estamos acá en una nueva video reacción Bueno gente, lo que escucharon al principio Es algo de lo que es mi videoclip Que saqué hace poco, espero que se pasen Estará en la descripción Si queréis escuchar algo de ese videoclip Algo de mi música, ahí cuento más o menos mi historia Espero que les guste Y bueno gente, ahora vamos a reaccionar al solitario Increíble este rapero, ya saben que es de lo que más escucho en el canal últimamente De lo que más me gusta sinceramente Este título de verdad me convenció al toque Cuando veía ahí que me recomendaban Dije, la Virgen con polla, solitario Tengo que escuchar esto, vamos a ver que onda Advertencia, el contenido no es niño, el yogo Todo en la descripción Ahi dejé likes La Virgen con polla Empieza bien Más que un rico, mucho narcisismo Para un cerebro tan chico ¿En qué coño es esto? Yo te lo explico Mierda es miel para paladares Y mierda para tócicos Los quiero a mi lado, cerdos Dejadme solo, como siempre he estado El resultado de mi apodo Empieza a hartarme de estar alto de todo De ser hombre del día Escribo por los codos No es el premio de ser un genio No conozco el precio Y mi renta en este En esta letra en vez de ser Tan depresiva como en muchas letras Que tiene Creo que es muy de furia, me encanta Estoy cantando Mierda debo haber ganado el cielo Juro que me la corto si me comporto como ellos Esta mierda no me jodas Si no salgo pronto de esta bar de Troya He perdido ya la cuenta de las horas He perdido y se me está llendo la olla No me jodas Vete a la mierda con tus consejos Tengo una enfermedad mental muy tocha No complexo ¡Uuu! 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 ¡Uu! 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 No sé qué es, no sé qué se refiere Ya me dirán ustedes No sé qué es, no sé qué es Porque la virgen con polla soy yo Soy la virgen con polla Soy la virgen con polla Soy la virgen con polla Me ha super encantado Y este también No sé, yo por ejemplo trato de a veces con mis compañeros Decir cuál es el mejor tema de solitario Pero es que cuando escucho cada tema en el momento Es como, no, este es el mejor No, este es el mejor No, este es el mejor Wow, amigo, es increíble lo que pasa con este tipo Acabo de darle like a este que es el original Increíble Deja tu like si quieres más solitario Pásate a mi video ahí Para escuchar algo de mi música Si te gusta, les recuerda Si estás acá es porque el rap nos unió Yeah ¡Gracias!